En esta Sociedad de Fomento, que es el centro neurálgico del barrio, donde se discuten los problemas del barrio y donde vienen muchos chicos a jugar al fútbol, a divertirse, el compromiso del municipio es terminar con este tinglado, hacerles un lugar mucho mejor para que puedan competir, para que puedan participar con otros clubes. El tinglado era una necesidad de este club y vamos a cumplir. Bueno, estuvimos también participando junto a la Asociación de Clubes de Tigre, que todos los 9 de julio hacen un campeonato muy importante para todos los pibes, participan muchos clubes de todo el partido de Tigre. Para nosotros es un orgullo acompañarlos, bueno, 4 clubes llegaron a la final y la verdad que en el Día de la Patria los chicos puedan celebrar este día con un evento deportivo, para nosotros es más que importante y más que importante el trabajo que hace la Asociación de Clubes durante todo el año, donde más de 2.000 chicos participan en todos los clubes del partido de Tigre. Para nosotros es muy importante tener los pibes, los chicos en actividad, darle a las instituciones de bien público, en este caso los clubes, las sociedades de fomento, reuniones vecinales, todo lo posible para que sus chicos se puedan decir volver. Sobre todo las cosas los convierten en seres respetados y respetables para la sociedad. Muy contento por el club también, y ya hace muchos años que ya jugamos copa y también ganamos, y la verdad que hoy estuvo muy lindo el partido, también festejando el Día de la Patria, con fútbol, pero bueno, la primera vez que jugamos y la primera vez que lo gana también el club a fútbol, y bueno, la verdad que muy contento. Nos parece importante trabajar con las instituciones en pos de incluir más chicos en el deporte, en la vida sana, en lograr que de alguna manera los chicos a través del deporte encuentren un proyecto de vida, encuentren la posibilidad de integrarse a la comunidad, trabajando desde lo más profundo de nuestro Tigre por mejorar las condiciones de nuestros vecinos.